Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hacer una presentación de una compañía líder a nivel mundial, líder en crecimiento. Lleva 8 años casi triplicando la facturación en estos momentos de crisis mundial en que casi todas las empresas no crecen o crecen muy poco. Ha habido empresas que han disminuido hasta un 80% de su facturación. Ahora bien, nosotros le vamos a ofrecer poder trabajar si usted quiere. Primero le vamos a informar, si usted quiere, de una compañía que es esta compañía que ven detrás de mí. Es una empresa inmensa, es la empresa más grande del mundo, lleva 25 años en el mercado, es decir, ha demostrado que durante 25 años ha hecho las cosas bien. Esta compañía se llama DXM, es una compañía que se dedica a vender un producto de gran consumo, que es muy importante, un producto que se acaba y vuelven a comprarlo los clientes. Es decir, un producto de gran reconsumo. Esto es muy importante porque si usted hace una cartera de clientes en un periodo de tiempo, sabe que todos los meses estas personas van a seguir consumiendo. El producto estrella de esta empresa que lleva tanto tiempo en el mercado es café. Pero no un café cualquiera, sino un café saludable. ¿Qué diferencia hay entre un café saludable y un café común? Pues que el café saludable hace bien al organismo, hace que el cuerpo mejore todas sus funciones orgánicas. Es un café que está combinado con esto. Esto es el producto estrella, esto se llama hongo ganoderma. Es un champiñón que se lleva más de 2.000 años utilizando en los países asiáticos dentro de su manera de mejorar la salud del organismo. Ahora bien, este producto no cura ningún tipo de enfermedades. Sin embargo, es un alimento funcional. Hay muchos alimentos que ayudan al cuerpo a estar mejor, a estar más sano. Y este es uno de ellos. Pero este no es solamente uno de ellos, sino que es el mejor producto que la naturaleza ha podido producir, crear, de una forma natural, obviamente, que hace que el organismo mejore totalmente todas sus funciones. Hay muchas tesis doctorales, hay mucha información en internet. Si usted pone ganoderma, tesis doctorales, usted observará que hay mucha información científica. Ahora bien, tenemos el producto fuerte. Son una gama de cafés, cafés con leche, leche vegetal, chocolates, tés con ganoderma y con otros productos también que están comprobados a nivel mundial de que son efectivos para hacer que el organismo funcione mejor. Aparte son deliciosos y aparte son muy económicos. Otro de los productos estrellas que tiene nuestra compañía es la espirulina. ¿Qué es la espirulina? La espirulina es un alga, realmente no es un alga, pero todo el mundo la conoce como un alga, sino que son como bacterias de forma helicoidal que se cultiva normalmente en aguas dulces y saladas y que está considerado por la Organización Mundial de la Salud como el alimento más concentrado de nutrientes. Es un alimento excepcional. Incluso se ha utilizado para llevar al espacio en la NASA por los astronautas porque en muy pequeña cantidad tiene muchísimos nutrientes. Es muy bueno para adelgazar, es muy bueno para el piel, cabello, uñas, regular el metabolismo, para el crecimiento de los niños, no pueden consumir tantos niños, porque recuerden que estamos hablando de superalimentos. No estamos hablando de ningún producto que está destinado a curar ninguna enfermedad ni ningún medicamento. Son superalimentos que tienen superpropiedades. Bien, otro de los productos estrella que tiene la compañía, yo les recomiendo que miren en Google y verifiquen lo que yo estoy diciendo, no me crean nada. Es importante verificar. El Cordycer es otro producto natural cultivado de forma orgánica. Nuestra compañía además tiene una serie de certificados de calidad como el ISO 9001, 14001, también tiene certificado JALAR y tiene un montón de certificados que obviamente nos están corroborando una gran calidad. Bueno, pues el Cordycer es un producto que ayuda muchísimo a la vigorosidad del sistema endocrino, a la vigorosidad del tema sexual, tanto para hombres como para mujeres, pero además hace que el cuerpo produzca la producción de testosterona natural máxima para que el cuerpo pueda estar energéticamente al 100%, e incluso aquellas personas que hacen deporte de alto rendimiento aumentan muchísimo su rendimiento porque no solamente hace que su cuerpo produza más testosterona, sino que hace que también disminuya la producción de cortisol, que es una hormona que normalmente se produce en momentos de estrés o sobreentrenamiento. Y también aumenta la absorción de oxígeno en pulmones, buenísimo para fumadores. Bien, estos serían básicamente los tres productos más importantes. Hay muchos más. También vamos a tener una gama de cosméticos 99% orgánicos, que se supone que van a ponerse a la venta en octubre, noviembre, más o menos. Va a ser la revolución dentro de lo que es la cosmética natural y no orgánica, pero sí natural. Esto hay que matizarlo. Ahora bien, esta compañía le va a dar la opción a usted, si usted quiere, obviamente, de trabajando, tener clientes, buscar clientes o buscar socios que quieran afiliarse a la compañía a través de usted y van a empezar a formar parte de un grupo de consumidores. Hay personas que no les gusta vender, no hay problema. Esta compañía les va a dar la posibilidad también de poder crear un negocio. Hay otras personas que no quieren vender, no quieren hablar del producto porque les da mucha vergüenza, o no tienen amigos, o son como ermitaños que viven en una cueva, no importa tampoco. Pueden relacionarse con amigos, familiares o cualquier persona que conozcan ofreciéndole los productos. Si les afilian, pueden ir aumentando poco a poco ese volumen de facturación mensual a través de ellos, consiguiendo además fidelización a través de la afiliación a la compañía, que en España es gratuita como consumidor. Sin embargo, si uno paga 19,90 euros o hace una compra de 200 euros, si quiere, obviamente esto es opcional, puede empezar a ganar comisiones de forma más rápida. Bien, la manera de trabajar de la compañía es fantástica porque le permite a usted, como persona física, poder afiliar personas en 180 países sin tener almacenes, sin tener empleados, sin tener un stock de producto. Es decir, si usted afilia a una persona que vive, por ejemplo, ¿qué le voy a decir yo? En México, o en Brasil, o en Bélgica, o en Alemania, usted le afilia a esa persona, esa persona compra el producto en su país y automáticamente a usted le va generando unas pequeñas comisiones, que unas pequeñas comisiones, cuando se van multiplicando, muchos pocos, al final hacen muchísimo. Y de esta manera la compañía le permite a cualquier persona, sin problemas de raza, sin problemas de edad, sin problemas de cultura, no importa si tiene nivel académico o es analfabeto, hay personas que no saben leer, hay un grupo en Italia de sordomudos que han hecho el negocio y están ganando dinero. Además, la compañía le permite a usted ir acumulando poco a poco puntos de volumen de facturación y tiene vacaciones todos los años gratis, cuando llega a esos mínimos de facturación mensual, obviamente, anualmente, tiene ese tipo de premios. Es una compañía muy generosa, una compañía que permite ganar dinero aún sin vender. Que usted vende, ganará más dinero antes. La compañía tiene varias maneras de pagar comisiones, tiene dos sistemas de comisiones, uno se llama un sistema uninivel, es decir, usted puede afiliar tantas cuantas personas quiera y esas personas pueden afiliar tantas personas como quieran y usted cobra comisiones de todo el volumen que se genera. Ahora bien, puede pasar que una persona que esté en su equipo trabaje más que usted, aunque esté usted antes, esa persona puede ganar más dinero que usted, porque ha trabajado más. Esto se lo puede explicar la persona que le ha pasado este vídeo. Aquí abajo encontrará un WhatsApp, encontrará un correo electrónico, una manera de comunicarse con la persona que le ha puesto a usted en contacto con este vídeo. Muy importante decirles que es una de las compañías más serias, más organizadas y con el mejor producto actualmente del mundo. Y la prueba es que en menos de 7 o 8 años ha triplicado la facturación. En estos momentos en los cuales, obviamente, hay muchas empresas que están desapareciendo. ¿Por qué? Porque normalmente el mayor problema es que los productos son muy costosos o las empresas pagan mucho a los distribuidores y luego al final no son sostenibles. Lo importante es que pague lo justo, que el producto sea económico y que sea un sistema sostenible en el tiempo. ¿Por qué? ¿De qué nos sirve? Hay un gran volumen de clientes, de distribuidores y mañana nos cierran a la empresa. A mí me ha pasado varias veces con varias empresas. Y he tenido que volver a empezar a trabajar. Es decir, trabaja en una empresa seria. Seleccione una persona que le vaya a afiliar, que tenga conocimiento o que esté en un grupo de líderes, como obviamente nuestro grupo, que yo llevo casi 7 años en esta empresa, entre 5 y 6 aproximadamente, con un crecimiento muy grande. Por seguridad no voy a decir más datos, pero sí decirles que pueden ponerse en contacto ahora mismo con la persona que le ha puesto este vídeo. Y es de necios no informarse y es de sabios informarse. Usted decidirá qué es, o necio o sabio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.